Mi nombre es Maximiliano Hernández, soy responsable regional para el cono sur de Logitech. Respecto a los lanzamientos, Logitech tiene muchos lanzamientos todos los años. Este año tenemos más de 30. Participamos ya en los dos años de Pulso IT. La realidad es que fue una muy buena experiencia para nosotros porque gran parte de nuestro negocio depende del canal Reseller y estaba faltando un evento donde podamos estar en conjunto con todos nuestros clientes. Así que para nosotros es muy grato, son dos o tres días donde tenemos muchas reuniones, recibimos mucha gente del interior del país, charlamos mucho sobre las novedades, sobre los negocios, sobre el plan de negocio. Los espero a todos el 14 y 15 de agosto en Costa Salguero, en Pulso IT. Pulso IT 2019. Ser parte nos potencia.